En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com www.inmobiliacresal.com 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 muy feliz porque mi padre era profesor y yo todo lo que era el previo al bachillerato lo hice con mi padre y luego nada fui al instituto y luego salté al seminario cuando tenía 14 años estuve hasta tercero de teología casi completo y luego pasé a la universidad de santiago y como recuerdas la etapa aquella universitaria como era santiago bueno era la etapa de voces ceibes es la etapa del del pre franquismo del prepaso del franquismo y una etapa muy viva desde luego musicalmente muy viva donde se hacían proyectos de la noche a la mañana donde la universidad centraba muy buena parte de todas las inversiones de las movidas musicales fantásticas que había entre otras mi grupo de música no que se pudo hacer yo creo que hoy día sería más bien imposible pero en aquella época se empezaba también con la música en la universidad empezaba lópez calo con con su asignatura de historia de la música y yo entré precisamente entre como ayudante en el setenta y siete en el setenta y seis luego llegaste a ser profesor y maestro de catedrático de la de la usc si yo fui dando todos los pasos fui ayudante fui titular y en 2000 conseguí la cátedra en qué momento supiste que dedicarías tu vida profesional a la música pues mira yo creo que fue ya en el seminario yo en el seminario transcribía música tocaba el órgano era el organista del seminario vamos de los de los hacía también de a veces de segundo organista de la catedral y tocaba el piano o sea yo tocaba el piano con bastante buen nivel lo que pasa es que el maestro castillera que era entonces el el factotum allí de la música llegó a ser rector del seminario fundó una orquesta creó una orquesta y yo me pasé al violín y qué tal mal mal porque pasarse a la cuerda a los 14 15 16 años no le vamos no le veo mucho futuro yo debía haber seguido con el piano porque además empecé a estudiar en conservatorio y tal pero dejé el piano cogí el violín luego toqué la viola y bueno me sirvió para hacer muchísimos amigos porque luego conocía trillo toqué la orquesta con trillo y en mi propio grupo llegué a tocar la viola de gamba también y bueno me sirvió siempre como como un instrumento de base como referente mundial de la música de la música medieval como valoras el patrimonio musical de las catedrales gallegas y que es en tu opinión lo más interesante de su repertorio de cantigas si de cantidades gallegas del patrimonio musical que tenemos catedrales gallegas bueno yo creo que es fantástico yo tuve la suerte de de hacer mi tesina lo que sería el trabajo de máster hoy sobre un autor barroco jose de vaquedano las lamentaciones que además me dieron mucho juego porque luego las transcribí las interpreté las grabé las llegué a grabar y luego hice mi tesis doctoral sobre un tema que es realmente fantástico que es el tema de los villancicos gallegos de las catedrales el villancico que que se inicia en el finales del 16 o finales del 15 ya comienzos del 16 se llega a tomar con el personaje del gallego el gallego que que además se utilizaba en las en las obras civiles el personaje del gallego era un poco el gracioso el tímido pero al mismo tiempo inteligente y mi tesis fue precisamente sobre los villancicos gallegos un personaje que va a tener mucho que ver con el resurgimiento o sea juan montes pascual veiga y estos autores grandes del del gallegismo del 19 y primeros 20 mirarán mucho porque fueron niños de coro y fueron estudiaron muchos de ellos juan montes en catedrales precisamente gallegas donde se cantaban estos villancicos el repertorio que hay en las catedrales especialmente el que se conserva de barroco y clasicismo de realmente fantástico se han grabado muchas cosas de la catedral de melchor lópez de palacios de el mismo vaquedano y es música de muchísima calidad era el centro quizá de los mejores de españa con la capilla real la catedral de toledo santiago era era grande como capilla de música a tu juicio qué importancia tuvo que haber santiago en el desarrollo de la música del norte de españa bueno tuvo una importancia total si lo equiparamos lo ponemos en paralelo con el tema arquitectónico o sea todo el camino de santiago en lo que es el camino francés tiene mucho sentido tanto arquitectónicamente como musicalmente en las presentaciones iconográficas en el repertorio de tradición oral tiene mucho que ver con el camino de santiago el camino de santiago trae toda la tradición provenzal para la música el trovadoresca y desde luego tiene mucho que ver como como se ha demostrado anglés filgueira el padre calo yo mismo en la relación que tiene con la música popular o sea música música popular coge temas de romances temas de canciones líricas etcétera tomadas posiblemente de canciones que se van adaptando se van traduciendo y se van metiendo en el folklore diario a inicio de la década de los 90 dirigiste la labor de construir los instrumentos musicales del político de la gloria que supuso para ti este proyecto bueno fue un proyecto que nace de la nada de la nada porque nos lo planteamos tomando como quien dice unas copas yo recuerdo que hacíamos una mesa redonda en el 88 y era en el gran en el gran tema del del año santo de aquel año que si serafín moralejo hizo un congreso y en la mesa redonda estábamos lópez calo es barra jensen que era un músico de música medieval noruego cristian rod que era constructor y yo y se planteó y por qué no construimos los instrumentos como había en proyecto porque lópez calo tenía un proyecto muy anterior pero ponerse a construir era realmente complicado pero fue nada un reto que se lo planteamos a la fundación el pedro barrio de la maza y lo tomó en serio y nada allí montamos un chiringuito maravilloso en ayuda con ayudas de las diputaciones dorense y de lugo y nada llamamos a los mejores artesanos que había en aquel momento en europa y se creó un sobre todo un una idea sobre la construcción de instrumentos que ha influido muchísimo en el futuro de la lutería gallega por ejemplo en muchos luthieres que hacían música instrumentos de música tradicional empezaron a trabajar con nosotros en el tema del pórtico y hoy día venden instrumentos para europa o sea el tema del pórtico se repitió además en otros países el mismo modelo la misma metodología y resultó fantástico cuántos instrumentos gracias a reconstruir pues llegamos a construir a reconstruir 17 de los 20 17 porque había dificultades a lo mejor para poder si había alguno que está tapado y entonces reconstruimos los 17 de los 21 que hay los 17 mejores y nada se se tocaron y tuviste dificultades para conseguir materiales y buscaron los más bueno si muchas dificultades porque quisimos hacer con un proyecto total y entonces fuimos a buscar maderas antiguas y claro esto es un el el traer de nuevo tradiciones por ejemplo el uso de maderas antiguas eso es prácticamente imposible porque hoy se utilizan las maderas antiguas que están hechas cortadas aquí y entonces los primeros instrumentos tuvieron muchos problemas de envejecimiento enseguida se se abrieron se deformaron etcétera y entonces seguimos trabajando ya con maderas antiguas pero de nacionales de madrid de barcelona de de centros de ventas de maderas en el que se trabajan las guitarras en la que se trabajan los instrumentos actuales y desde entonces pues funcionaron muy bien muchos instrumentos se tocaron con mi grupo y con otros grupos hubo luthieres que los hicieron y los vendieron en europa y con se tocaron con la etiqueta del proyecto del pórtico de la gloria de la de la universidad y la fundación barrié fue un concierto en el 91 que asistió además la de mérito doña sofía no en el mismo pórtico sí sí es un concierto fantástico porque además se hizo en el ambiente ideal no que era la idea era coger a los instrumentistas y sacarlos del pórtico y que fueran tocando se hicimos una especie de procesión entramos por detrás una idea un poco escénica pero que funcionó muy bien y allí pues tocamos con un coro con instrumentistas hicimos un trabajo muy bien hecho porque se grabó además se difundió mucho y dio la verdad es que dio mucho trabajo porque aquellos instrumentos eran muy bonitos y sujetos a un proyecto realmente fantástico pero hubo que trabajar mucho en ellos y yo creo que hasta el cuarto quinto año no encontramos la perfecta afinación la manera de atacarlos y sobre todo posteriormente se hicieron muy buenos instrumentos ya con lo que habíamos aprendido y con las los errores cometidos se hicieron instrumentos nuevos en tu proporción por difundir a conocer la música española especialmente los 12 al 17 te llevó a formar parte y dirigir el grupo universitario de cámara de la usc cuáles han sido los mayores son los de este conjunto existir yo creo que existir fue un logro total y sobre todo el el pasar del ambiente aficionado porque yo recuerdo que nosotros montamos el grupo a finales del 77 con con la idea de transcribir las obras que yo hacía las que estudiaba y presentarlas en ámbito universitario pero empezamos a entusiasmar nos desde el momento en que empezamos a viajar tuvimos mucha suerte también y el apoyo de la universidad todo hay que decirlo la universidad era una una tarjeta de visita fundamental entonces empezamos a actuar en las universidades alemanas en universidades de méxico en ministerio de asuntos exteriores en principio conciertos que eran un poco de difusión del camino de santiago años santos y demás y empezamos a a movernos ya en terrenos más profesionales festivales de salzburgo en berlín actuamos actuamos en eeuu en 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 harvard creo también en harvard en universidades digamos donde está también los clóster y en el en el british tocamos también o sea empezamos a subir de nivel y el grupo que era un grupo más o menos aficionado aunque teníamos gente bastante profesional se empezó a convertir en un grupo ya profesional tuvimos ya que contratar y cambió totalmente el sistema no el sistema de ensayos ensayamos para presentarnos en ambientes ya muy exigentes y eso eso nos fue gastando porque el compartir el trabajo universitario el trabajo de todos porque uno era médico el otro profesora de derecho el profesor de instituto etcétera era el hacerlo compatible resultó siempre muy problema cuántos discos tenéis editados pues tenemos en este momento 12 8 eran lps que se reconvirtieron en cds y otros cuatro posteriores y luego numerosísimas grabaciones de televisión en el canal plus en la televisión de galicia en muchos en la televisión de española en fin hicimos también muchos programas para radio y en radio nacional por ejemplo hicimos varias presentaciones fantástico en todo el vertiente de musicólogo e intérprete cómo crees que interactúan ambos aspectos del fenómeno musical bueno yo creo que la interpretación de la música no deja de ser una fantasía y estamos hablando a nivel orquestal o sea interpretar un betoven como hemos escuchado estos días con una orquesta del siglo 20 digamos con una técnica y con unos instrumentos del siglo 20 no deja de ser una hipótesis sino deja de ser una reactualización trasládalo a la música antigua y la hipótesis es mucho mayor nosotros no sabemos cómo cómo se interpretaba con cuál era la afinación las cuerdas que se utilizaba entonces no dejamos de hacer un una reinterpretación y no dejamos de hacer una una hipótesis hipótesis que se va haciendo más creíble sobre todo de cara al público cuanto mejor son los instrumentos cuanto mejor suenan y sobre todo cuanto mejor es la explicación musicológica que le das a las versiones transcripciones ritmos combinaciones sonoras y la gente te cree o no te cree porque en muchos casos tú ves muy buenos grupos pero no te los crees porque utilizan a lo mejor instrumentos fuera de época porque los tocan un poco al de una manera muy moderna no sé tiene que existir el el doble el doble juego la cara y la cruz el ser creíble y que la gente te admite como tal los críticos que vean en esos instrumentos por ejemplo cuando estuvimos en nueva york tuvimos muy buena aceptación de la crítica tocamos en la universidad de columbia tocamos en las universidades de yale de de harvard etcétera y el resultado fue fantástico porque se nos acercaban como viendo instrumentos muy profesionales hechos del pórtico de la gloria porque la gente creo que no se da idea de lo que es compostela fuera pero fuera en japón en estados unidos el fenómeno de compostela creo que es más importante fuera que aquí aquí como lo tenemos en casa siempre lo consideramos como un elemento normal igual la música la música del camino es una música fundamental tanto la popular como la culta el tema de santiago peregrino los temas que vierten etcétera son temas fantásticos últimamente has centrado tus trabajos en la música contemporánea y básicamente algunos compositores gallegos del siglo 20 que puedes comentarnos al respecto bueno yo tuve 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 siempre un contacto permanente con sobre todo en mi en mi vertiente musicológica con galicia y con la modernidad obviamente desde vamos desde desde mis primeros trabajos y congresos muchas veces te llamaban para presentar música gallega por ejemplo congreso juan montes de mediados de los años 80 los congresos de jesús valigay y todo eso me llevó a seguir investigando y sobre todo a seguir investigando en un tema que tiene mucha relación con galicia que es el compositor en américa tanto jesús val como como andrés gaos como como fernández vide etcétera son compositores que tienen aquí mucha fama y que acaban trabajando para los centros gallegos de la habana de buenos aires y teniendo un nivel estupendo entonces todo eso nos ha llevado pues a un encuentro un encuentro riquísimo y de una gran correspondencia con universidades americanos con las universidades de belgrano con la unam de méxico con universidades de caracas etcétera y hemos creado una nueva línea de trabajo que sin abandonar la línea de la música antigua porque yo sigo trabajando un poco en el tema de la interpretación y los instrumentos ha tenido un éxitos que ha tenido un éxito grande y de hecho pues aquí vamos a hacer varios congresos este año en junio hay un pequeño mini congreso y en 2021 durante el año santo habrá un gran congreso americanista en el que hable de galicia américa las relaciones los músicos el influjo de la música que vuelve con los compositores etcétera un tema interesantísimo y desde luego baligai se hizo un libro de una gran categoría y de y de andrés gaos pues acabamos de recibir en donación por su hijo el fondo gaos que es una maravilla que está aquí en la biblioteca américa de santiago de compostela y que nos va a dar muchísimo juego porque estamos haciendo edición es interpretación congresos etcétera etcétera una parte de trabajo es interdisciplinar esperando en tus escritos las interconexiones existentes entre la literatura y la música a tu juicio cómo se relacionan ambas disciplinas bueno es fundamental es fundamental porque todo discurso musical especialmente desde desde el siglo 18 desde la desde la ilustración tiene detrás va teniendo detrás como un discurso un discurso que es doble por un lado la explicación musical que antes no no existía prácticamente o sea los temas teóricos eran más bien eminentemente prácticos sobre el ritmo se estudiaba la rítmica sobre los modos se estudiaban las melodías etcétera pero digamos a partir de los fines del barroco se empieza a literaturizar la la música darle un sentido que sentido tiene también para el que la escucha todo eso con la vuelta de del romanticismo se va a convertir en un tema maravilloso y se hablará del significado del contexto del el valor del de lo que tiene la música de cara al público al entrar un público más burgués y más leído y que considera la música como un elemento fundamental para la transmisión se va a dar el doble el doble juego por un lado el aumento de los conocimientos de la propia materia la música se convierte en musicología empezará a la gente a hablar de autores de análisis de obras desde un punto de vista técnico y desde el punto de vista romántico la música adquiere un sentido y en los autores empiezan a valorar al beethoven por lo que transmite elemento que es eminentemente literario si cogemos a los autores españoles o franceses más o alemanes o italianos literaturizan mucho todo el tema de la de la autoría de la composición y es un tema vital que se ve reflejado muchísimo en ensayos en novelas encuentros etcétera la música adquiere una una digamos una proyección fundamental porque convierte es la música inexplicable de siempre en un elemento de transmisión y por eso las notas al programa bien hechas funciona muy bien porque la gente adquiere una explicación que normalmente en la música te haces tú la idea pero no la no la puedes completar nunca tu participación como ponente con esos nacionales internacionales que te obliga a viajar por todo el mundo cuál es tu ciudad favorita pues sin duda la ciudad de méxico la ciudad de méxico es donde yo más he desarrollado mi actividad y quizá nueva york también y parís también te gusta bueno parís me encanta me encanta me encanta parís porque yo en parís además estuve en el cnrs trabajando allí tiempo y en parís dimos muchos conciertos a través de la de la embajada tú sabes que había y creo que sigue funcionando la casa de españa y bueno son tres ciudades que me dieron muchísimo juego porque además te diré que en parís hay grupos de música antigua que interpretan y que están grabadas en la música en el del camino de los mejores libros que hay sobre la música del camino son de autores franceses y parisinos en concreto bueno y ahora para terminar qué es para ti la felicidad pues mira a nivel villanueva a nivel personal la felicidad sin duda es la familia que te guste el trabajo que haces porque es un tormento estar trabajando en algo que no te gusta y sin duda tener salud tener salud porque conforme nos hacemos mayores pues nos empiezan los achaques y nos empiezan los miedos las manías etcétera entonces pero como ciudadano en general yo creo que es una es una palabra la felicidad que es muy difícil de de poder conjugar porque están pasando tantas cosas hay tantas desigualdades tantas diferencias de clases de situación de gestión de países de yo que he viajado mucho he tocado en áfrica he tocado en sitios donde la gente no tiene muchas veces y es entusiasta de la música o sea te ven como un auténtico héroe o algo así y todo esto me hace pensar que como ciudadano no no tengo una no tengo una clara definición de lo que sería la felicidad porque digamos políticamente tampoco estoy demasiado acuerdo con las cosas que pasan etcétera etcétera bueno carlos pues gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros ha sido un placer hablar contigo muchas gracias a vosotros y al correo gallego donde recuerdo que yo fui también crítico durante muchos años hoy visitamos la ciudad de parís iniciamos nuestro recorrido en el palacio de chayot que está situado en la colina del mismo nombre en la ribera norte del río sena y al sureste de la plaza del trocadero un espacio creado por napoleón tercero en que confluyen seis avenidas y que está adornado con una estatua ecuestre del mariscal fos el palacio de chayot fue construido los arquitectos azema carlou y voló en un estilo neoclásico para exposición universal de parís de 1937 el palacio está formado por dos pabellones en semicírculo separado por una gran esplanada y en su interior alberga tres museos el de la marina el del hombre y el de la arquitectura así como un teatro el teatro nacional se yo en este palacio la onu adoptó el 10 de diciembre de 1948 la declaración universal de los derechos humanos el palacio de chayot está unido al puente llena construido por napoleón año 1806 a través de los jardines del trocadero una amplia zona verde creada como el palacio para la exposición universal de 1937 y en la que destaca por su belleza la fuente de varsovia formada por varios estanques en cascada dotado de numerosos surtidores de agua todo este espacio ajardinado está adornado con esculturas art deco de autores tan reconocidos como poisson y baque estos jardines tienen la peculiaridad de que están alineados en perspectiva con la torre eiffel situada al otro lado del río sena la torre eiffel fue construida como arco de entrada de la exposición universal de 1889 en la que se conmemoraba el centenario de la revolución francesa pero pronto se convirtió en su símbolo principal esta impresionante estructura de hierro forjado de 7.300 toneladas de peso fue realizada por eiffel en el plazo de dos años dos meses y cinco días siendo con sus 300 metros de altura la edificación más alta del mundo hasta la construcción del edificio criser en nueva york en 1930 una de las consecuencias de su gran altura es su vulnerabilidad a fenómenos naturales como el viento y el calor que provocan en su estructura metálica oscilaciones y dilataciones térmicas asimismo para evitar la oxidación la torre se pinta cada siete años el color originalmente elegido de un marrón rojizo fue reemplazado en 1968 por el bronce dorado actual la torre que costa de tres plantas se asienta sobre un cuadrado de 125 metros de lado sustentada sobre cuatro pilares que descansa sobre sólidos y profundos cimientos en la actualidad los pilares están ocupados por las casetas de venta de boletos los ascensores y las escaleras permiten acceso sólo hasta la segunda planta hay que señalar que los sacos tendidos entre los pilares y que se elevan 39 metros del suelo no tienen una función estructural sino meramente estética como indicamos antes la torre tiene tres niveles en la primera planta está situada a 58 metros de altura y tiene una superficie de 4.200 metros cuadrados ella se encuentra la galería perimetral que permite disfrutar de una vista de 360 grados sobre la ciudad en el exterior de esta galería y en los entrepaños de las ménsulas que la sustenta están inscritos los nombres de 72 científicos franceses del siglo 18 y 19 designados por eiffel igualmente en este primer nivel se aloja un restaurante el 58 torre eiffel y un espacio destinado a realización de eventos la sala gustav eiffel la segunda planta está situada a 115 metros de altura y posee una superficie de 1.650 metros a ella se puede acceder no sólo por los ascensores también por una escalera de 1.665 peldaños en este segundo nivel está instalado un restaurante de alta cocina francesa el julio verne que dispone de ascensor privado la tercera planta está situada a 235 metros de altura y tiene una superficie de 350 metros cuadrados a ella sólo se puede acceder a través del ascensor este tercer nivel posee una plataforma exterior en la que se ubica un bar el bar del champán que permite degustar un delicioso vino espumoso mientras se contempla la ciudad para acceder a estas tres plantas actualmente la torre eiffel dispone de siete ascensores cinco de ellos llegan hasta la segundo nivel y los dos restantes comunican la planta segunda y tercera entre sí la iluminación de la torre fue evolucionando a lo largo de los años y adecuándose a los avances técnicos y a los acontecimientos de la ciudad en 1975 se incorporaron en su parte más alta dos haces de luz que pueden ser observados a 80 kilómetros de distancia esta estructura metálica en forma de a mayúscula ha sido visitada por 250 millones de personas y es actualmente el emblema de la ciudad de parís flanqueando la torre en dirección sureste se encuentra un jardín público de 24 con tres hectáreas los campos de marte uno de los espacios verdes más grandes de la ciudad que se extiende hasta el edificio de la escuela militar una estrella de construcción de grandes dimensiones con una planta baja o edad a una capilla central con un ciudadano terrenado de luis 15 y que tuvo entre sus alumnos más destacados a napoleón bonaparte quien por cierto refiriéndose a la música dijo la música es la que nos dice que la raza humana es más grande de lo que creemos gracias por su atención y hasta el próximo programa